¡Caballero con el ring! Vamos pa' la onda, hay que votar por caballero Si quieres progreso, hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Vamos pa' la onda, hay que votar por caballero Si quieres progreso, hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero El candidato que te va a apoyar, la neta, es él El que cumple las promesas, solamente es él Es honesto que trabaja para el pueblo, es él El que nunca se detiene, va pa'lante, es él Vamos pa' la onda, hay que votar por caballero Si quieres progreso, hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Vamos pa' la onda, hay que votar por caballero Si quieres progreso, hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Es tu candidato, honesto y sincero Que nunca te falla, pues es caballero Que sigue derecho, que sigue el sendero Porque para él el pueblo está primero Es trabajador, él a trabajo Él va pa' arriba, nunca pa' abajo Y en este pueblo, pues el cual es sincero Todos apoyamos Joaquín Caballero Vamos pa' la onda, hay que votar por caballero Si quieres progreso, hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Vamos pa' la onda, hay que votar por caballero Si quieres progreso, hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Vamos pa' la onda, hay que votar por caballero Si quieres progreso, hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Con el PRI El primero de julio apoyaremos a caballero Eres muy responsable y comprometido Con nuestro pueblo, voto a votito en cada distrito Y sus propuestas tienen sentido Con caballero que siempre atento a escuchar a su gente Y así lograr un mejor presente La sencillez lo caracterizó Trabajador, quiero por lo mejor Votar por él, es tu mejor opción Porque Joaquín es el mejor La sencillez lo caracterizó Trabajador, quiero por lo mejor Votar por él, es tu mejor opción Porque Joaquín es el mejor opción Porque Joaquín es el mejor opción Porque Joaquín es el mejor opción Votemos, votemos por caballero Con él nos va a ir muy bien Muy bien Lo siente, Joaquín escucha a su gente Votemos todos por él Por él El primero de julio apoyaremos a caballero Es muy responsable, comprometido con nuestro pueblo Voto a votito en cada distrito Y sus propuestas